y no tengo una planta, que se hayan muerto 12 personas, es imposible, tuvo que llegar bomberos, ambulancia, a ayudar a las personas que estaban, hubo una doctora que se molestó, que no iban a sacar a nadie, que no estaban autorizadas en sacar a nadie, eso no es así, uno tiene que luchar por el bienestar de la familia de uno, como que se fueran unos perros, es imposible. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Aquí se fue la luz, alrededor de las 5 y media de la tarde, y la luz la pudieron acomodar, fue esta en el transcurso de la madrugada, porque aquí pusieron la luz a las 5 de la mañana, entonces aquí llegaron los bomberos, llegó Corpolito a poner la luz. ¿Y qué pasaba adentro? ¿Qué pasó con su familiar? No, nada, aquí la gente más bien se puso a pedir a por lo que pasó. ¿Su familiar estaba en qué área? En Tramachón, él se llama Edwan Pérez Marcano. ¿De qué edad? De 27 años de edad. ¿Qué pasó? Él tenía un derrame cerebral. ¿Y estaba dependiendo de una máquina? De una máquina. ¿Y a raíz de la interrupción del servicio eléctrico, qué le pasó? A raíz de la interrupción del servicio eléctrico, se fue la luz, se apagó la máquina y se murió, le dio un paro respiratorio. ¿Y a él y a quiénes más? Y a como, al lado de él estaban dos personas más, y las señoras que estaban al lado de él se murieron. ¿También? ¿Las dos? Ajá. ¿Y qué tenían ellas? No sé, sí. ¿Cuántos familias, cuántas personas se murieron a raíz de este apagón? Como 12, 12 y 10 personas. ¿Han dicho? ¿Han escuchado a usted? ¿Las autoridades del hospital les han dado alguna explicación, se han comunicado con ustedes, se han disculpado? Nada, no, 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 no.